El campeón de la selección española El campeón de la selección española El campeón de la selección española Adiós. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Te tiene casi el chongre. ¡Bien, Jorge! ¡Venga, va! Bien, Jorge, va, va. Sigue, sigue. Vamos, Jorge, vamos. Volver. Vamos. 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 Vommeos. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Andalucía, al capítulo número 3, José Rodelas, Lucía, Juan Buitantul, Canaria. ¡Gracias! ¡Amarra! 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 ¡Amarra, Elín! ¡Amarra, Elín! ¡Viva, Elín! ¡Viva, Elín! ¡Viva, Elín! ¡Viva, Elín! ¡Un minuto y medio, Elín! ¡No sueltos, Jorge! ¡Tranquilo, Jorge! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Amarra, Elín! ¡Amarra, Elín! ¡Amarra, Elín! ¡Jorge, bien! ¡Sigue! ¡Va, va! ¡Sube, sube, sube! ¡Jorge, mételo abajo! ¡Mételo abajo! ¡Mételo abajo! ¡Amarra, lustre! ¡Top Imagine! ¡Mételo автомобilero! ¡La福 maAAAAA! ¡Beloo! ¡Beloo! ¡Bueno, Jorge! ¡Bravo!